Música Hola soy Bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal Y bueno el día de hoy como habrán visto en el título del video estaremos hablando nuevamente de Kimetsu no Yaiba Más específicamente del padre de Tanjiro ya que si en mi video anterior de Kimetsu Muchos me pidieron que hablara acerca de este interesante y misterioso personaje Así que decidí hacer un video al respecto En este video más que nada hablaremos del enorme potencial en términos de poder del padre de Tanjiro Además de su relación con Yorishi ya que si en el fandom hay bastante confusión entre estos dos personajes Y antes de comenzar quiero advertir que este video contendrá spoilers del manga para que estén atentos Pero bueno ahora si ya establecida la temática del video sin nada más por añadir comencemos una vez Y como mencioné este video estará dedicado al padre de Tanjiro llamado Tanjiro Kamado El cual sin duda alguna es uno de los personajes que más llamó la atención desde su aparición Además de que él fue el primero que propuso la idea acerca de la danza del dios del fuego Siendo esta una de las temáticas más importantes dentro del universo de Kimetsu no Yaiba El problema de todo esto es que lamento decirles que hasta donde sabemos Tanjiro Kamado no fue un cazador de demonios Aunque a pesar de esto no quiere decir que debemos descartarlo rápidamente Ya que este personaje sin lugar a duda tiene un potencial inmenso Primero que nada debemos decir que este es de los pocos usuarios que logró dominar a la perfección la danza del dios del fuego Ya que a pesar de la debilidad mostrada al final de su vida debido a su enfermedad Este podía mantener dicha danza por mucho tiempo demostrando la maestría que tenía en esta área Además otro dato súper interesante es que este personaje por naturaleza llegó a tener su propia marca Lo que lo refuerza aún más como un usuario potencial del aliento solar En este aspecto incluso podríamos decir que supera a Tanjiro Ya que él comenta que su marca no es de nacimientos sino más que nada por un accidente que tuvo cuando niño A diferencia de Tanjiro quien al parecer si la tiene de nacimiento Por otro lado Tanjiro Kamado también demostró poder dominar el mundo transparente Siendo esta una técnica de muy alto nivel a la que muy pocos cazadores llegaron a tener acceso En la cual básicamente este era capaz de ver a través de sus adversarios Observando sus movimientos musculares y su flujo sanguíneo Para así poder predecir cada uno de los movimientos de tu rival Por otro lado otra de sus habilidades resaltantes es que este podía ocultar completamente su espíritu de lucha Una cualidad que le habría dado enormes ventajas contra ciertos rivales Por ejemplo Akaza Pero bueno para concluir este primer tema a pesar de que Tanjiro Kamado no es un cazador de demonios Claramente tenía el potencial para convertirse en uno de los más poderosos de la historia Aunque a mi parecer de acuerdo a la personalidad mostrada por parte de este personaje Solo lo habría hecho en caso de extrema necesidad o si era obligado por algún demonio Pero bueno ya planteando este escenario hay una interesante pregunta que responder Y esa es que tan fuerte habría sido Tanjiro Kamado de haberse convertido en cazador de demonios Y bueno respecto a esto creo que sin problema el habría ocupado un puesto como pilar Ya que hubiera alcanzado este nivel rápidamente Además si nos ponemos estrictos yo creo que de igual manera el habría sido el más fuerte de su generación Incluso si llegamos a compararlo con los pilares de la actualidad y el desarrollo que llegaron a tener todos ellos A mi parecer el habría sido el más poderoso de todos Incluso superando al mismísimo Himejima El cual a pesar de que si tuvo sus marcas y alcanzó el mundo transparente Creo que el dominio y maestría por parte de Tanjiro lo habrían superado en gran medida Pero bueno continuando con esta comparación Algo que si hay que aclarar es que a pesar de que su talento es increíble Creo que no estaría al nivel de Yorishi Ya que él era un completo prodigio y desde niño tenía un poder supremos Y sin duda alguna Yorishi es y seguirá siendo el personaje más poderoso de Kimetsu no Yaiba Aunque sin quitarle mérito a Tanjiro Kamado Creo que él habría podido llegar a ser el segundo más poderoso de los cazadores de demonios Pero bueno ahora haciendo la comparativa con los demonios ¿Cómo habrían resultado sus enfrentamientos? Como ya lo dije creo que Tanjiro Kamado tenía una ventaja abismal sobre Akaza Por lo que pudo haberlo derrotado sin problema Contra Douma las cosas podrían haberse complicado Pero si soy honesto creo que Tanjiro Kamado habría alcanzado un nivel similar a Kokushibo Exactamente la primera luna superior Estos dos personajes nos habrían dado una batalla legendaria en caso de haberse dado Y bueno por último ya hablando específicamente de Musan Este sería un poco más complicado Ya que a pesar de que si Yorishi fue capaz de masacrarlo También se nos mencionó que Yorishi tuvo que esforzarse y arriesgar su vida para acabar con Musan Por lo que Musan tampoco es un enemigo cualquiera Y en este caso creo que Tanjiro Kamado no habría tenido el potencial para derrotar a Musan por su propia cuenta Aunque debo admitir que sería una batalla muy incierta Y bueno honestamente habría sido increíble que Tanjiro se convirtiera en cazador Probablemente él pudo haber acabado la guerra contra Musan Claro si hubiera tenido la oportunidad Ya que como dije tal vez él solo no habría ganado Pero con la ayuda del resto de pilares las posibilidades habrían sido muy altas De igual manera como mencioné esto solo es un what if Ya que hasta donde sabemos él no llegó a ser cazador Pero bueno ahora pasamos con otro tema interesante acerca de Tanjiro Kamado Y esta es su relación con el mismísimo Yorishi Ya que dentro del fandom en muchas ocasiones se ha llegado a confundir a estos dos personajes Siendo que algo que hay que aclarar es que son personajes completamente diferentes Aunque si es verdad que tienen bastantes cosas en común E incluso están relacionados de cierta forma Pero bueno primero que nada hablemos de el por qué se compara tanto a estos dos personajes Primero hay que hablar del aspecto físico Y la verdad es que esto es algo en el que se parecen demasiado Además de que ambos tienen la marca de cazador de demonios del aliento solar Además de los aretes Hanafuda por lo que el parecido es bastante resaltante Además creo que uno de los aspectos que más reforzó esta confusión entre ambos personajes Es que en la primera aparición de Yorishi en el manga y el anime No se muestra directamente su rostro Por lo que muchos teorizaron que este era el padre de Tanjiro Siendo que no es verdad Por otro lado otro motivo de confusión entre ambos personajes Es que están conectados de una u otra forma con Tanjiro Ya que este es capaz de conectarse con ellos en diferentes formas Ya que en ocasiones hemos visto que llega a tener visiones con ambos Aunque cada una de ellas tiene diferente origen Pero ya lo explicaremos Ya que ahora si para explicar el parecido físico entre Tanjiro y Yorishi A mi parecer es necesario aclarar el origen de la historia De la conexión entre Yorishi y los Kamado Y en resumidas cuentas Yorishi salvó a Sumiyoshi Kamado Quien era un antepasado de Tanjiro Debido a esto establecieron una amistad entre ellos Y posteriormente Yorishi decidió pasar el aliento del sol a las próximas generaciones Creando de esta forma la danza del dios del fuego Que básicamente eran los movimientos esenciales del aliento solar De esta forma Sumiyoshi fue capaz de aprender los pasos Para transmitirlo a las próximas generaciones de los Kamado Además de que también Yorishi entregó sus aretes Hanafuda Que de igual manera serían transmitidos Para representar de esta forma que el aliento solar seguía con vida Posteriormente durante el paso de las generaciones La danza del dios del fuego y los aretes Se transmitieron hasta Tanjiro y su padre Y bueno básicamente esta conexión que Yorishi siempre tuvo con los Kamado Es una de las razones del parecido entre Tanjiro y él Ya que de cierta forma los Kamados se convirtieron en aquellos Que llevaron la voluntad de Yorishi A través de la danza del dios del fuego y los aretes Siendo esta la razón por la que su padre era capaz de portar ambos emblemas Por otro lado hablando un poco del tema de las visiones de Tanjiro Esto se debe principalmente a dos fenómenos diferentes Primero como es que su padre puede encontrarse con él en varios puntos de la historia Tanto para Tanjiro como para Nezuko Y esto se explica debido a que dentro del mundo de Kimetsu no Yaiba Existe una estrecha relación con el más allá Siendo que las almas de los muertos pueden intervenir en el mundo terrenal en varias ocasiones En el manga se mostró varias veces el camino de las almas al más allá o al otro lado Además de que algunas almas que aún tenían un propósito en la tierra Decidían esperar antes de irse definitivamente Basándonos en estas reglas Después de lo ocurrido con la familia de Tanjiro El alma de Tanjiro Kamado habría decidido regresar para apoyar a sus hijos en su misión De hecho algo interesante es que su alma es la que está más presente con sus hijos Al contrario del resto de su familia que si llega a aparecer Pero creo que la presencia de Tanjiro era superior No sé si también tenga alguna relación con la danza del dios del fuego O el nivel que este llegó a alcanzar Pero de alguna manera pudo estar con sus hijos incluso después de su muerte Por otro lado ahora hablando de cómo Tanjiro se encontraba con Yorishi en algunas ocasiones Es que existe otro concepto llamado memorias heredadas En este caso Tanjiro era capaz de acceder a las memorias de Sumiyoshi Siendo este el antepasado y primer Kamado que conoció a Yorishi De esta forma Tanjiro pudo acceder a estas memorias de Sumiyoshi Y de esta manera ver directamente a Yorishi Sin estar emparentados Así que recuerden chicos Yorishi no es el padre de Tanjiro Pero bueno ahora si en conclusión para este tema A pesar del parecido tanto de Tanjiro como Yorishi Tienen su propio papel en la historia Teniendo una conexión directa con Tanjiro Y apoyándolo a su propia manera en distintos puntos de la historia Podríamos decir que ambos personajes si están conectados debido a Tanjiro y al aliento solar Ya que de alguna forma los Kamados son la representación de la voluntad de Yorishi Y este también es el motivo de la tan fuerte conexión con Tanjiro Pero bueno de esta manera terminamos el video Espero les haya gustado mucho No olviden dejarme su opinión en los comentarios Si tienen algo que agregar al respecto Que tan fuerte creen que habría sido Tanjiro Kamado De haberse convertido en cazador de demonios Los estaré leyendo Y también recuerden dejarme en los comentarios De que otra temática de Kimetsu no Yaiba les gustaría que hiciera un video Ya que si la segunda temporada está más cerca que nunca Y ahora si antes de despedirme Quiero agradecer a todos los miembros del canal Que siempre nos están apoyando Y muchas gracias a Y ahora si sin nada más por añadir Adiós